Hola, soy Tatiana Araque, soy de la carrera de Contaboría Pública, actualmente estoy en Ecuador, en Cuenca, y pues esto es algo de mi experiencia, espero ustedes también tengan la oportunidad de tener una experiencia tan chévere, que aunque fue muy diferente por todo esto del COVID, ha sido hasta el momento muy amena y muy divertida. La Universidad de Cuenca es una de las mejores a nivel nacional, académicamente hablando he aprendido muchas cosas nuevas, y con los maestros y estudiantes me he llevado demasiado bien. La ciudad de Cuenca es una de las ciudades más lindas que he visitado, cuenta con cuatro ríos que atravesan por la mitad de toda su ciudad, las personas de esta ciudad son muy amables, muy atentes y serviciales, además puedes ver la diferencia de las culturas en el mercado de los octavaleños, también en el mercado de artesanías, donde se puede visualizar diferentes culturas que hacen parte de este hermoso país. Hace parte de una de las ciudades más coloniales del país, y se respira aire muy fresco, además que su agua es muy natural, es una de las aguas más naturales del mundo, y es una ciudad hermosa con todas sus catedrales. Desde el primer momento que pise de este país, los cuencanos han sido muy amables conmigo, siempre están atentos a lo que tú necesites, son muy serviciales. ¡Gracias! ¡Gracias! He comido y he conocido muchas cosas que nunca pensé conocer, me encanta el babaco, una fruta natural de acá, y todo lo que se puede hacer con ella, como el dulce o el jugo o la gelatina, cada lugar que he conocido me ha enamorado mucho más de este país, aunque tuve una experiencia un poco diferente, no le quito la mina, ni lo especial que fue, ya que pude conocer más a fondo la verdadera cultura de Ecuador, y la verdadera personalidad de cada persona que va a ser parte de mi regalo. Cada paisaje que tiene Ecuador es hermoso, tuve la oportunidad de visitar el Cajas, que es un parque natural muy hermoso. ¡Gracias! 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 Hice muchos amigos en este país, formé una familia con todos ellos, además tuve la oportunidad de conocer diferentes personas de diferentes países como una mexicana y una argentina que nos hacen parte de mis amigas, fue una experiencia muy bonita que no cambiaría por nada a pesar de todas las circunstancias judías y espero ustedes también tener la oportunidad de hacer parte de este proceso. Gracias por ver el video.